¡Hola amigas y amigos! ¿Quién más está enamorado del amarillo para este verano? Bueno, hoy les traigo toda la decoración de mi habitación para este verano 2021 y muchísimas ideas para que puedan decorar muy hermosas sus habitaciones. Espero que este video les guste y me presento, mi nombre es Gretel y los invito a suscribirse a mi canal. Y vamos a comenzar con la decoración de nuestra cama y para ello voy a estar incluyendo estas almohadas. Miren, todo el sobre cama es de esta manera, ya yo lo tengo hecho, ya la cama está completamente tendida y es de esta marca que se llama J. Queens New York. Es de Macy, tiene muchísima calidad. Lo pueden ver aquí, es como si fuera, miren, como un grabado por encima, bellísimo, todo satinado con esta parte de aquí. Quiero decirles que yo este sobre cama lo tengo hace más de 3, 4 años. Quise invertir en el tener un buen sobre cama lindo que me gustara. Y lo tengo en este tono que es como un amarillito champán y tengo otro tono que es como un color arena, un colorcito un poquito más oscuro, pero todo satinado. Pueden ver aquí, súper bello como de Damasco. Es una tela muy, muy gruesa, pero hermosísima. Y todo esto está a relieve que pueden ver aquí. Y son estas las almohadas grandes y vamos a estarlas poniendo aquí atrás. Y con este set de cama, yo estuve comprando estos a juegos, que son los cojines a juego del juego de cuartos. Miren, queda hermosísimo. Igualmente como de un Damasco, todo esto a relieve, todo esto es puro satin. La parte de atrás es diferente, la tela, bueno, hermosísima. Estamos enseñando un cojín súper económico y muy bonito y que tiene calidad. Y ahora usted lo va a estar viendo. Pero vamos a poner estos dos, que son un encanto. Y como les digo, yo los cuido muchísimo, no sé ustedes, pero yo cuando compro algo, me encanta cuidarlo y también que me dure. Y antes de estar poniendo mi cojín favorito, que es este, con estas perlas aquí, esto es una belleza. Pero vamos a poner ese toque amarillo muy lindo y con uno de los cojines económicos que le he hablado, que es este de aquí. Este está alrededor de 60 dólares y este cover, el cover del cojín, solamente costó 3 dólares. Pues sí, 3 dólares solamente. Este, quise darle esa idea también. Voy a estar decorando con él para así darle ese color amarillo, que es el que voy a estar utilizando en la decoración del cuarto. Porque el amarillo es así, positividad, buenas energías, buenas vibras. Y un verano así es bellísimo, por supuesto. Y aquí, con este cover del cojín, solamente 3 dólares, súper económico. Y es como si fuera una tela de gamosita, es muy suavecito. Y van a tener el link en la cajita de descripción. Si ustedes no quieren estar comprando, a lo mejor online, en algunas páginas, así con estos covers de 3 dólares, súper económico. Y quieren coger así, un cojín más económico, que lo tengan al alcance. Quiero decirles que este de Walmart, que fue el que estuve mostrándole en la decoración de mi sala. Que los invito a pasarse para ver la decoración de mi sala. Bueno, esta es una de las ideas. Miren qué bonita queda la cama así. De esta manera, díganme qué les parece, si les gusta a ustedes, con los dos amarillos. O puede ser también una idea diferente, quitar estos de aquí. Y poner este con este cojín amarillo aquí al lado. Díganme qué les parece, que ustedes piensan de este, que es muy llamativo, pero como yo lo tengo en la sala. Y por supuesto que siempre les comparto lo que yo estoy decorando. La realidad de mi cuarto, como yo lo decoro, entonces ese no es el que voy a estar dejando. Es una idea que les quise brindar. Pero yo lo que voy a estar dejando son estos dos de aquí. Y ha llegado el momento de pasar a la decoración de mi mesita de noche, que es esta de aquí. Y lo primero que quiero estar incluyendo es algo que estoy mirando ahora mismo. Justamente la decoración con estas bellezas de flores. Pueden ver aquí unas rosas amarillas preciosas. Con un tono amarillo encantador. Es como un amarillo pollito, se pudiera decir. Están muy lindas. Yo se las voy a compartir en la cajita de descripción. Y estas flores quiero ponerlas en esta base que tengo, que es de cristal. Es muy refrescante. Es una base muy bonita, súper económica. Además, creo que esta cuesta menos de 3 dólares. Y a veces las pueden encontrar también en el Dollar Tree. Y bueno, voy a estar metiendo todas estas flores aquí y decorando esta área. Ahora voy a estar agregando estos candelabros tan bellos. Estos son de HomeGoods. Son una belleza. Yo se los mostré en el video de compras. Y esta velita es la que voy a ponerle dentro. Miren, vamos a estar encendiendo. Es de batería, por cierto. Miren, es de batería. Ahí se encendió. Voy a estarlo poniendo este de este lado. Y este otro. Este otro que pueden ver aquí en la otra esquina. Y finalmente quiero agregar algo que yo compré hace un tiempo. No se lo he mostrado todavía en ningún haul que he hecho de compras. Y voy a aprovechar ahora mismo y se los voy a mostrar. Y es este jueguito, pudiéramos decir un set. Que son como unos platicos, pero no son platos. Porque esto creo que es como de una cerámica o un barro. Algo así pesa muchísimo. Costaron 6 dólares en ros. Pueden ver, es una flor. Como si fuera una flor. Está súper lindo. Me encantaron. Y son dorados. Son tres. Estos más pequeños. Estos dos que son más pequeños. Y este que es más grande, pueden ver ahí. Y también es una flor. Este costó 8 dólares. 8.99 y 6.99 estos dos. Pero si lo veo muy bien para poner un anillito, una cadena. Algún pulso que tengamos puesto. No los queremos quitar y lo podemos poner ahí. Y además de decoración, por supuesto sirven perfectamente para nuestra habitación. Y voy a estarlo agregando. Aquí pueden verlo todo perfectamente. Estos son los candelabros nuevos con las velitas que son de batería. Aquí están estos objetos decorativos en forma de flor y dorados. Pero de un dorado bastante amarillento. Pueden verlo aquí. Igualmente esto tiene un dorado muy intenso. Por eso me gustó muchísimo. Junto con las flores amarillas. Estas rosas de verdad que son una belleza. Parecen naturales. Están preciosas. Estas de aquí atrás tienen un tono de amarillo un poquitico más claro como mantequilla. Pero están muy lindas. Miren cómo se ve todo. Y la base se ve también muy refrescante. Muy bonita por ser transparente, ser clara. Bueno, ahí pueden ver cómo quedó la mesita de noche. También te voy a dar una idea de la decoración con flores pero con un jarrón ginger que yo sé que a todos nos encantan los jarrones ginger. Yo realmente prefiero para la habitación un jarrón de este estilo o más pequeño como el otro que estuve poniendo en color plateado. Un jarrón más pequeño, más sencillo, más delicado. Pero si a ti te gusta esa decoración súper hermosa con estos jarrones ginger que son tan sofisticados, que se ven tan hermosos en las decoraciones. Mira, puedes estar poniendo este de aquí. Lo pones en esta área con estas bellísimas flores amarillas. Y es una de las ideas que quiero brindarte de la decoración así, si es de tu preferencia. Son jarrones grandes, son jarrones tan bellos, tan elegantes, sofisticados, finos. Bueno, yo te estoy brindando también esta idea de decoración en color amarillo para este verano de nuestra habitación con un jarrón ginger. Si es lo que más te gusta, me lo estarás diciendo debajo en los comentarios. Que a mí me encantan los jarrones ginger, les diré, pero les tengo que confesar que este lo tengo puesto en mi sala, en la mesita de la entrada. Y los invito a ver este video para que vean con qué flores lo estuve decorando, cómo fue que lo coloque en mi sala. Y si por el contrario a ti lo que te gusta son las flores naturales, te tengo esta bellísima idea. Miren, estos gladiolos, observen completamente cómo se ven. Son muy bellos, además tienen un color que contrasta con el verde de las ramas tan altas. Pero un color intenso en amarillo y lo veo perfecto para esta parte de aquí de la mesita de noche al lado de la cama. Pero, mías y amigos, yo les he comentado que no me gustan poner flores naturales ni plantas naturales en las habitaciones, en los dormitorios. Por eso es que yo siempre las tengo en mi sala, en mi cocina, pero no en los dormitorios. Es algo que es de mi preferencia, que no me gusta tenerlas aquí. Pero si a ustedes, al contrario, les gusta muchísimo tener las flores y plantas naturales en sus habitaciones, bueno, les estoy dando esta idea, que es una idea bellísima. Y en esta área de aquí, de la cómoda, esta es la cómoda. Bueno, en esta área tengo mi foto familiar, que siempre estará aquí conmigo. Me encanta esta foto familiar, los perfumes, que se los he mostrado en anteriores videos del cuarto, perfumes míos, como este de aquí. Perfumes míos y perfumes de mi esposo. Estos de acá están agregando este bello garrón que pueden ver aquí y ponerle flores. Estas, por ejemplo, que son de limones. De estas compré muchísimas figas en la tienda de Michaels. Miren, aquí ven algunas de ellas. Y estas de aquí, que son tan alegres, vamos a estarla poniendo aquí adentro. Y vamos a ponerle los limones. Y así es como ha quedado. Miren, me ha encantado. Me encantó también agregar ese toque de los limones, porque saben que la sala, la cocina, el comedor, todo estuve decorando con limones. Y por supuesto, en esta decoración amarilla en la habitación, tenía que poner el toque con los limones tan bellos y que refrescan tanto los veranos. Y que aquí mismo en la casa tenemos varios arbolitos de limones. Miren qué lindo está. Y ahora encima de la cama quiero estar incluyendo esta cobijita de aquí. Quiero decirles que esta me encanta. La tengo ya hace como un año. Y miren lo finita que es. No sé si pueden ver ahí, miren mi mano. Es súper finita. Es como una tela, pero está completamente así, como arrugadita. Y si me estás diciendo, no Greta, yo lo que quiero es decorar arriba de la cama con una colcha amarilla, que es lo que yo quisiera. Bueno, yo te traigo también una idea con una colchita amarilla como esta que verás aquí. Y la voy a estar agregando para darles esa idea de decoración en amarillo. Tan lindísima para este verano en nuestras habitaciones. Con esta colchita muy hermosa que pueden encontrar muchísimas de estas. Miren, hasta con pompones lindísimos en la tienda de Homewoods. Mira, yo te voy a dar esta idea, pero con esta bandeja de madera en este caso. Miren qué bonita está. Con una velita amarilla, puedes verla aquí. Y esta de aquí atrás sí es una colchita muy delgadita, muy veraniega, porque es muy finita. Es una tela muy fresca, pero si tú eres fan a las colchitas, porque es verdad que muchas veces ponemos los aire acondicionado, bueno, esta en amarillo es súper bella. En esos minuticos que tenemos para nosotros en nuestras habitaciones leyendo o a lo mejor descansando, viendo la televisión, aquí miren un delicioso té. Y bueno, amigas y amigas, espero que este video les haya gustado. Y dime, dime si vas a estar decorando para este verano tu habitación. Y si no es con este color amarillo, compárteme ahí abajo de qué color vas a estar decorando para ver si yo también digo que es verdad que es un color que elegiste súper lindo. Espero que todo el video te haya gustado. Los invito de paso a pasarte por mi canal de blog familiares. Pues sí, abrí un canal de blog familiares. Me tiene súper emocionada porque por ahí tengo guardados los recuerdos de la familia. Te invito a pasarte por allá, a apoyarme en ese nuevo proyecto mío. Es un proyecto muy bonito donde les comparto mis compras, mis días en familia, mis salidas, bueno, mi patio, mi huerto, la casa, las decoraciones que compro. Espero verlos por ahí por mi canal de blog. Se los voy a dejar compartido en el primer comentario para que vean mi canal de blog. Se den una vueltecita y les agradecería de todo corazón que me apoyasen por allá. Espero que el video les haya gustado. Me encantó compartirles esta decoración en amarillo porque sabemos que el amarillo transmite positividad, alegría, felicidad, buenas vibras y qué mejor que vivir un verano súper alegre, súper emocionados. Bueno, espero que el video les haya gustado y si fue así, me pueden regalar su like y suscribirse al canal. Muchos besos para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!